Los 6 mejores regalos baratos que sorprenderán a todos. Estoy encantado con el set de 28 mini juegos de rompecabezas barra puzzle juegos de The Twittlers. Estos juegos de rompecabezas son divertidos y educativos. He mejorado mis habilidades motoras mientras resolvía cada nivel de rompecabezas. Además, el juego es fácil de llevar a cualquier lugar porque ocupa poco espacio. Los diferentes niveles de dificultad hacen que el juego se mantenga interesante y nunca aburrido. Sin duda lo recomiendo como un gran regalo para todas las edades. He comprado el set de MacBook Regalos Originales para Hombre y no puedo estar más feliz con mi compra. El bolígrafo multifunción es de una calidad excelente, con diferentes posibilidades, puntero láser, linterna, destornillador, abrebotellas, regla, nivelador, punzón y bolígrafo. Además, tiene un diseño elegante y moderno en color negro mate. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión, como San Valentino el Día del Padre. Los gadgets tecnológicos siempre son una buena opción y este set cumple todas las expectativas. Lo recomiendo sin duda alguna. Este kit de regalo para mujer es el regalo perfecto. El bolso neceser, cartera y tarjeta con frase motivadora son ideales para usarlo como estuche para maquillaje o para guardar cualquier objeto personal. La calidad de la lona es excelente y el diseño en negro es muy elegante. La tarjeta y sobrecraft incluidos son un detalle muy bonito y añaden valor al producto. Lo usé como regalo en un cumpleaños y fue todo un éxito. La persona que lo recibió quedó encantada. Sin dudas, recomiendo este kit de regalo para mujer como una opción original y de calidad. He adquirido recientemente el bolso monedero, billetero y tarjetero Hello Bugs de algodón 100% con cremallera y forro interior. Su modelo, la curva en color crudo barra negro, es ideal para llevar en cualquier ocasión, ya que es compacto y cabe en cualquier bolso. Además, incluye un bonito sobrecraft de regalo, lo que lo hace perfecto para regalar. La calidad del material es excelente y su tamaño de 14-10 centímetros lo hace perfecto para guardar monedas, billetes y tarjetas. Sin duda, es un producto recomendable para cualquier mujer que quiera ir cómoda y bien organizada. Este reloj LED Pokémon de Kids Euroshuan es el sueño hecho realidad para cualquier amante de Pokémon. Con su vibrante diseño multicolor y los icónicos personajes de la franquicia en la pantalla, este reloj es el complemento perfecto para cualquier conjunto. Además, la tecnología LED hace que sea fácil de leer la hora en cualquier momento del día. Y lo mejor de todo es que es duradero y resistente, perfecto para un niño activo y jueguetón. Definitivamente lo recomiendo como un gran regalo para cualquier joven entrenador Pokémon. Me encantaron estas cajas de madera blancas vintage de decorando con Sam. El tamaño de 30 x 20 x 20 cm es perfecto para guardar cosas pequeñas y tenerlas organizadas en mi hogar. Además, me encantó que vinieran en un set de tres unidades, lo que me permitió distribuirlas en distintos lugares de mi casa. El imán personalizable que incluyen como regalo es muy útil para recordatorios y notas importantes. La calidad de las cajas es excelente, y su estilo vintage le da un toque de elegancia a mi hogar. Definitivamente, recomiendo estas cajas como un elemento decorativo y práctico. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.